Otis Otis Levantemos a Atapulto, nuestra querida ciudad, tierra de grandes guerreros que no sean de amedrentar. Levantemos a Atapulto para que vuelva a brillar, aún nos queda lo más bello que es el cielo, fraca y mar. Avalancha nefasta que de luto nos cubre, azotaste mi puerto como una maldición. Imborrable será el 24 de octubre que sacude el cerebro y nubla la razón. Envuelta entre las sombras de la noche llegaste, destruiste Acapulco sin consideración. En un gran remolino la ilusión te llevaste, dejando a tu paso ruina y desolación. Por todos los que cayeron, y damos una oración, los que quedamos de pie, lucharemos con tesor. Sé que puertos muy hermosos, la mano del hombre hizo, pero la mano de Dios diseñó este paraíso. Levantemos a Atapulto, lo vamos a levantar, tenemos noches de luna y estrellas que contemplar. Levantemos a Atapulto, paraíso universal, con el esfuerzo de todos, Atapulto brillará. Levantemos a Atapulto, sentimos en la piel la furia de tus vientos, el alma hecha jirones, y con miedo nos dejaste. Poderoso, fuerte e implacable, derribaste todo tu camino. Voraz, espantoso y asesino, Otis cruel, mi puerto destrozaste. Levantemos a Atapulto, levantemos a Atapulto, lo vamos a levantar, tenemos noches de luna y estrellas que contemplar. Levantemos a Atapulto, paraíso universal, con el esfuerzo de todos, Atapulto brillará. Gracias. Gracias. Gracias.